¡Oh! ¡Más mal! ¿Cuál suele ser? ¿Lo de estadísticas o esta...? No. ¿Cómo se ve? No, básquet, baloncesto o en vivo. ¿El entrenador es él mismo? No había... No. Están muy bien maderas. Como que mandará el mundo. Pero bueno. Realmente... Es por una, después. Ahora no busco. Ah, buen día. Esto no quiero, joder. ¿Y ahora cómo voy? A ver, espera. Ahí arriba donde ponía life score o eso. ¿Y ahora saldrá por aquí...? Sí, antes no hemos salido, pero... Ay, ay, ay. Sí, pero... ¿Dónde estamos? A ver. ¡Flechita! 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 Ah, ah, vale, vale. ¿Matrix? Levant. No. No, no, no. Ahí está. Bueno... ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, hola, holi, holi Hola, 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 hola Hola, 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 hola Hola, hola ¡Vamos! ¡No han tocado! 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 En el grupo del salvaje este Se enfrenta en el cuadro local Sornocha se esquiva de Taldea Frente al círculo Gijón Baloncesto Llegamos con prisas Porque la federación así nos ha puesto los horarios No podemos hacer una previa como Franfermoso Y Sitafa Sabanae por ejemplo Pero bueno aquí estamos El maestro Don Fernando Azcune Hola buenas Arracha al León Pues nada bienvenidos una temporada más Aquí a la Le Plata el baloncesto en vivo Y nada como dice mi compañero Pues bueno he empezado la liga Con algunos problemas por no No por nuestra parte Pero de Dios de la federación y nada Que volvemos aquí a disfrutar de este deporte Y bueno lo primero una noticia buena Que ya tenemos público Que ya se nota ese ambiente de la gente Que tiene ganas de ver baloncesto De liga de empezar a ver cositas Y bueno estaremos aquí para contárselo Toda la temporada si es que aguantáis Si este año pues perdemos audiencia Fernan Perdemos audiencia porque el público local del Sormocha Pues si ya no nos ve ni nos escucha Versi pero no nos escucha Ahí está Rodrius Beclo Primero con esta temporada del Sormocha 2-0 Pues un fichaje que ha llegado este año Y bueno veremos a ver Como se nos presenta la plantilla de Miguel Garita Porque bueno como siempre todas las plantillas A principio de temporada pues son una incógnita Siempre es la ilusión de los fichajes Ahí vemos también a un jugador como Anthony Libro Y a Aymen Nicote Que se les hace raros verles aquí con Con Gijón ha cambiado de capital Pero bueno tenemos hoy aquí Un ex de Sormocha hay que decirlo también Un ex de Sormocha Estuvo en la temporada del descenso administrativo En Eva El castigo administrativo De Iazbeko Atención a este número 24 Joe Climo Es jugador de Villanova Miquel Sainz de la Maza Cruce Es peor Es el de Cristal Bueno 5-2 Miquel que se conoce a la perfección este campo Y estas canastas también le quieren mucho Y bueno Primer triple de la temporada para Miquel A tablero Pero bueno también cuenta Ahí está Libro Uno de los jugadores que da chispa A la competición Ahí está Anthony Para Unai 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 Con Iker Le saca la falta A Iker Se va a dar Bonito duelo ahí tenemos Entre Unai y Iker Sí La verdad es que Siempre que viene aquí Unai pues bueno Viene motivado Él sabe que Laen es un jugador de la casa Que bueno formado aquí Y bueno Siempre tiene ganas de hacerlo bien ¿No? Y la verdad es que muchas veces Nos complican los partidos Y nos pega sustos Siempre los ex Los ex del Sornote Siempre han hecho grandes partidos Aquí en La Rea Ahí está Unai Que anota su tercer punto Y el tercer punto de este Círculo Gijón Que cuenta con un cambio en el banquillo Está Guillermo Arenas El asturiano Que viene de oro Del Huesca Y que este año Ha tomado el relevo De un Nacho Galán Pero Nacho Galán Sigue estando Ay Pilotando Ahí está el banquillo Ese jefe Iba a decir en la previa Pero no nos han dejado Que eso Pues que Un poquito está la expectativa De qué ha metido Guillermo Arenas En este equipo ¿No? Porque viene Ignacio Nadal De estar muchos años Le vemos aquí en el banquillo Ignacio ¿No? Pero bueno En un papel más secundario Y veremos a ver En qué ha cambiado Gijón Hoy nos ha abandonado Aquí están ladrados De la rueda Ya con público Y esperamos que venga Más y más gente Anthony Lebron Guay Brinewell Otro gran jugador Se queda corto Ahora pues Primeros compases del partido Y un ritmo alto Para este comienzo De competición Siempre a los equipos Les gusta empezar fuertes Y Víctor Parado Muy bien Y a Beco Y a Beco Que me da Que va a ser El típico jugador Que no hace grandes cosas Hace poquito Pero lo que todo Lo que hace Lo hace bien Y va a ser un referente Para Sornocha Jugador interesante Sí La verdad es que Bueno En esta competición Hay mucho Bueno Ahí están Un poco Los jugadores de la casa Como tenemos nosotros Pues ahí A Iker A los Borja A toda la gente Que pues del entorno Vamos a decir Y luego pues hay mucho cambio ¿No? Pues de Muchas veces Pues si lo haces bien Pues para que te fiche Un equipo Pues con un presupuesto mejor O una categoría mejor Y bueno A veces pues si lo haces más Pues bajar un saltito De calidad ¿No? Pero sí que es verdad Que hay mucho Mucho cambio Pero bueno Brinewell Pues habrá encontrado Augusto en Gijón Y Están los dos contentos Los del equipo Y él Y se ha decidido quedarse Y hay que Si veis las imágenes Ahí en el centro de la cancha Una bufanda Tenemos Aficionados también Desplazados de Gijón Claro que sí Animando a los hoy Amarillos Unai Mendicote Con el triple Se pone por delante 7-8 Donde llevamos Tres minutos y medio De partido Ahora ya hemos dicho Que Unai viene con ganas Y desde el principio Ha salido aquí A intentar reventarnos O matarnos el partido Bueno Joe Crimo Que viene un poco A sustituir un poco La labor que hizo El año pasado Brayson No Brayson Robinson No Pues ese tirador Que nos falta Que Que todo equipo Debe tener Y va a ser un poco Pues el que abra Las defensas Y el que deje Los espacios libres Para que puedan jugar Los interiores Bueno pues ahí está Guardi Grine Que vuelve a tener Un absorbe De tiros libres Sigue con Tres de tres En tiros libres Va por el cuarto Guardi Grine Este el cuarto No lo anota Iker Salazar Rebotea 7-9 Círculo Gijón Por delante Bueno y hay que decir Que Alberto repite Pero bueno Yo creo que con más galones Este año Ha empezado la temporada Me han dicho De una forma espectacular Y bueno Mira Ahí le vemos Bueno El año pasado Pues bueno Hay que recordar Que bueno Vino al principio Muy ilusionado Le reclamó Echando leches Y vino a estar Tenerife No comenzó la temporada Con el equipo Eso hizo pues Que se fichara A A A Berni 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 García Berni García Y nada Pues a partir de ahí Pues siempre Empiezas a destiempo Con el equipo Un mes más tarde Cuando no te comes O sea No haces la pretemporada Y ese tipo de cosas Pero bueno Este año está desde el principio Está desde agosto Y se le nota Si eso fue el final Pero el comiendo También fue un poco Joder Que no sabíamos Cuando iba a volver Y al final Eso pues se crea Cierta Incertidumbre Y Pero bueno Ahí está Desde agosto Lleva Tiene libre Borja Mendoza La botea Iter Alberto Inversión Borja de tres Borja de tres Al hierro Rebote Pelea Pelea Por Azbeco Regui Para Alberto Que va con el triple De un reloj El rebote Y Fueron Borja Con Unae Libroya Libroya Para Londra Ahí va Antone Antone El rebote De Esclino Vamos vamos Antone De momento Que no se encuentra Nada cómodo Grimo Grimo A la esquinita De esta Iter Salazar Con el triple Que tampoco entra Rebote De lombra El italiano Recién llegado Al círculo Bueno De momento Estamos tirando Bien Estamos tirando Con espacio Con tiempo Pero bueno No estamos acertados Si seguimos así En este ritmo Pues seguro Que entran Los balones Y al final Libroya Asistencia Para Cuero 8-11 Alguna duda De que Nacho Galán Todavía manda aquí Es el que Tenemos de delante Reyes Muy bien Lo que he dicho antes No Pues hace poquitas cosas Pero las que hace Es efectivo El jugador De Sornocha Falta personal El ataque De Ariel Y así entra Rivas La cancha Alex Rivas La sustituye De Ariel Alex Rivas Que extrañado Lo hará El ascenso A Jemé Con Bredón Y aquí está El fijón Si se nota Ambiente Bueno Y entra Un jugador Nuevo Sandro Gacic Un jugador Formado aquí En el País Vasco En Vitoria Un jugador Bueno Con un Con un físico Espectacular Ha habido falta De Borja Decía Sandro Pues eso Pues con esa altura Que tiene Es un jugador Que toda la vida Ha jugado de exterior De base Subiendo el balón Dirigiendo a sus equipos Y es algo Un poco extraño Pero Rivas Para venda Ahí está Andrea Andrea Con huele Andrea 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 La da una Cactañazo De Cristal Y el rebote Sornocharra Alberto Con Reggie Reggie Por aquí Por ahí Que bien Reggie Que bien Reggie Muy bien Sin complicarse la vida Muy bien Jugador de Sornocha 2-11 Sornocha Se pone Por delante Anthony Librola Librola Exterior Unai Unai Bendicote Se queda corta El balón a hierro Rebote Falta personal En el rebote De un amarillo De Andrea Donda Andrea que se retira Y entra Jorge Escapa Bueno y vemos En la plantilla Del Gijón La moda Esa del Chori En la cabeza Que ha traído Librola Igual al equipo Vemos a Javi Lucas Y ahí Bueno y adonda Con una coleta También Alberto Ha chuchado por Rivas Javi Lucas Va a saltar A cancha Ah no Gijón que intenta En todo momento Pues que Alberto No se sienta cómodo En la cancha Que esté presionado Que no pueda dirigir Al equipo Seguramente tendrán informe Saben que Pues que lo está haciendo Bien en pretemporada Que lo ha hecho bien En pretemporada Es un jugador Muy peligroso Y ahora ya ha pasado Bueno hice un final Espectacular En esas eliminatorias Contra Barça Y Menorca Y nada Pues hoy Ahora lo mismo Ha salido ahí Eh Ale Rivas Ahí a defenderle Y a complicarle la vida O no Este tiene otra velocidad Echera Esto es Tiene pasaporte De Dominica Estos caribeños Pues tienes Es impresionante Cuando echa el balón Al suelo Y sale ahí Es Tiene una marcha Más que el resto A pisar Bueno Salida en falso De la pista Gacic Alberto Cabrera Gacic Cone un jugador Que Miquel Gauta Nambia El Conch Lo Lo seguía Desde hace tiempo Y aquí lo tiene Y Crimo El triple 90 Rebote De Javi Lucas Bueno No está acertado Crimo Que en la En la primera exhibición Que nos dio En el primer partido Que tuvimos la Oportunidad De retransmitirlo Ya busco ahí La esquinita suya Para poder anodar Pero hoy no está Acertado de momento Falta de Alberto Yo creo que Borja había defendido bien Y Alberto por detrás Le ha hecho la falta Y Y la ha cazado La ha cazado el árbitro Greenaway Anota 12-12 Partido igualado Dos minutos Para llegar al final Del primer cuarto Greenaway Que anota Llega 5-6 12-13 Círculo Círculo gigómodo Nuestro por delante En la esquina Sandro Gachic Se ha quedado Y la lucha El árbitro Al final 5-6 De Sandro Gachic 15-13 Gachic Gachic Sandro Falta de Jorge Escapa Bueno Y Quirá Al día Tiros libres Borja A cancha Oye Garganza Fernan Algo que deshueble Oye Garganza Bueno Se Un chico Al que le tengo especial cariño Y Y nada Pues un chico Del pueblo Otro más aquí De la familia Durangarra Y nada Si Y nada Pues que Viene aquí a Sornocha Me hace ilusión La verdad Ya le he contado Que me hace ilusión Fichaje De Oyer Por Sornocha Y nada Pues que Es un buen chaval Que va a trabajar Por esta camiseta Y ya veréis Que lo va a hacer Estupendamente Borja Anotado un tiro libre El rebote del segundo Es para Javi Lucas Círculo Gijón Al ataque Con Nacho Rodríguez De lado del centro Basta en Madrid O no Ignacio Galán Se está encargando De no dejarnos ver Absolutamente nada Pero bueno Muy bien Ahora la defensa Muy bien la defensa O no Y un 4 para 2 O bien para ahora Por Borja A un minuto del final De este primer cuarto 16-13 Gana Sornocha 16-13 Pierde Círculo Gijón Reyes Está sacando petróleo En cada acción No se ha confundido Aún Sí, sí, sí La verdad es que De cintura para arriba Ya no es finito De glúteos para arriba Ya no es finito La verdad es que La acción Era un poquito más compleja Un poquito más alejado Del aro Pero bueno Vemos hoy en día Que los postes Estos modernos Están capacitados Como para echar el balón Al suelo Como para darse Una media vuelta Y poder tirar La verdad es que Me está sorprendiendo A bien Y Esperemos que siga así Toda la temporada Que le necesitamos Ahí va con el segundo Tiro libre Porque el primero Ya lo ha anotado El segundo también Y le he sustituido Gloria que es Por Pedro Gambian El nigeriano Que tan buena campaña Hice el pasado año Por Nulea Alcociras Sí, pues otro de los nuevos Que llega aquí a Sornocha Y que la temporada Subió a plata Con el Carvajosa Escapa Detendido por Pua Alex Alex Rivas Alex para Nacho Nacho por la espalda Para Javi Lucas Javi posteando Alón amarillo 32 segundos Sabía que la emparejaba Yoyer con Javi Lucas La decidió atacar En esa ocasión La ayuda de bola Pues ha impedido Esa ventaja Alex Se la tiene que jugar Nacho Rodríguez Muy forzado Un alero que hizo Una gran temporada El pasado año En Madrid En los de Tetuán En el centro básquet Bueno, el círculo de Gijón Que sobre todo Se ha tenido que reinventar En la dupla de Exterior Que tenía Aalo Amarillo Y a Turi Turi Seara Que es Un palabra mayor Sí, sí La verdad es que bueno Han cambiado un poquito Las fichas de los jugadores Y ahora pues A ver lo que hace Sandro Sandro Gacic Consumiendo el tiempo 9 segundos Oyer Oyer Arganza Se levanta Bueno, pues Primer cuarto Interesante Y jugado a gran ritmo De momento yo creo Que el equipo local Pues Ese puntito de acierto Que no ha tenido al principio Sí que ha conseguido En estas acciones finales Pues Pegar este arreón En el marcador Sí que es verdad Que Gijón Pues nos ha quedado En 13 puntos Poquito bagaje Y bueno Veremos a ver Lo que pasa De momento me está gustando El partido Y me está gustando El equipo local Sobre todo Reyes Beko Que lo está haciendo Muy bien Pues vamos a ver Así ya empezó la liga Y ahora más partidos También en el juego Y de este año Estamos diciendo Que este es un partido De grupo Del salvaje oeste Un salvaje oeste Que este año En principio Es más fuerte Que el este Que el extremo oriente Porque claro Aquí Todos los equipos Ya han estado en plata El Navarra viene del este Ha venido otra vez al oeste Y luego hay Dos equipos Descendidos de oro Como son Como son Y Tizuna Sí que es verdad Puede ser que sí La verdad es que Puede ser que sí Sí que es verdad Que este grupo Se suele caracterizar Por la igualdad Siempre recordamos Ese año En que una victoria En que una victoria Nos metió Terceros o cuartos Era una locura Pero sí que hay Mucha igualdad En uno o dos partidos Se suele mover la clasificación Mientras que en el este Suele haber más diferencias Más diferencias De que hay un grupo Que se escapa Y luego pues Pero bueno Sí A priori puede ser Lo que has dicho tú Que sea Que sea el grupo más fuerte Pero bueno Habrá que verlo en la cancha Y Desde luego Uno de los equipos Súper Mega Hiper favoritos De este año Que es el grupo Alega Cantabria Sí Bueno 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 Eso Sí Lo hemos visto En pretemporal aquí Y encima Les faltan jugadores Y tiene que tener Una mega plantilla Y bueno Una amenaza exterior Impresionante Ahí con Sierra Con 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 algo Y bueno Ah Mira Mira desconocía Pero Una pasada Ya hablaremos de ellos En su momento Ahí está Borja Con el triple Largo Largo Rebote Para Bola No El rebote De Cuadre Nacho Para Cuadre Greenway Otra velocidad El jugador de Gijón Greenway Cuadre Greenway Es uno de los nombres Que nos gusta Y dentro de un padejona Nos va a visitar Cebe Zamora Que está Erika Skalinichenko Vamos a ver Nuestro querido Erika Bueno Yo Krimo Dependiendo Que juega De Urine Krimo Asistencia No es asistencia Porque no es Palazzo Una amen En bicote Falta personal De Sandro Lachic Bueno pues Mucho movimiento De balón En el ataque Sornosara En las dos ocasiones No hemos tenido premio Pero si que es verdad Que Ellos a la mínima Salen muy rápido Y lo tienen claro Tienen ganas también De correr Y No se parecen nada Yo creo A pesar de que esté La mano de Ignacio Balán Que vemos también Que Bueno no sabemos Quien manda Pero el que está de pie Ese Ignacio Balán Ha cambiado mucho En el equipo El año pasado Te acuerdas Con Con Robert Swift Pues un equipo Quizás que jugaba Bastante más Más despacio A esto Y vemos que Tiene otra alegría Yo creo que Libroya También Mendicote Gente que les gusta Correr Y que Le están dando Y Greenaway Sobre todo Les dan otro ritmo A Gijón Ahí está Libroya Cuidado Con el del moño Que grandes tardes Nos ha dado Libroya Tiene un carácter Ahí que le hierve la sangre Pero Es grande Libroya Y estamos viendo Gritos también De círculo Círculo Por la grada Superior A nuestras espaldas O sea que La verdad es que Es una gozada Y encima Bueno Este medio puente Que me imagino Que hay ahí En Gijón también Pues la gente Ha aprovechado para salir Tenemos muchas ganas Todos de salir Y bueno También hay baloncesto Y la gente de Gijón Pues que se ha acercado Aquí hasta Sornocha Un viaje agradable Cómodo Y creemos Que sigue Que no sigue Que sigue fallando Nacho Rodríguez Se gocea Para Unai Unai Mendicote Con Alex Livas Alex para adentro Para donde se ve Libroya 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 Muy bien defendida La Alpel Falta Habíamos defendido Bien la situación Del pick and roll Había salido muy bien Agbeco Y habíamos tapado Ese hueco Pero En el tiro Posterior Pues no hemos podido Cerrar el rebote Y No sé de quién Le ha pitado la falta Ahora en esta cocción Serra De quién Le ha pitado la falta De Geucrimo Ah Que se ha ido al banco Ahora Y que llevamos Casi dos minutos Con un parcial De 0-2 Ignacio Galán Está aquí Pues haciéndonos Un poco de vez en cuando Que no vemos Nada Que bien la puerta atrás Que bien la puerta atrás Hoy en es un jugador Que viene aquí Pues con un rango de tiro Se ha apagatizado Para tirar desde cualquier posición Es un jugador muy listo Que busca muy bien los espacios Quizás en la defensa Pues le cuesta un poquito más Sobre todo con gente corpulenta Pero bueno Tendrá que aprender Y tendrá que adaptarse a la categoría Aunque sabemos Que viene de jugar el año pasado En Gran Canaria En Gran Canaria Pero bueno Todavía es un jugador Casi Nobel Segunda temporada en plata Y Pues le va a costar El año pasado Estuvo en Gran Canaria En el grupo este En el este Como todo el mundo sabe En el este Ahí está Javi López Canastón Podría haber sido Perfectamente El 2 más 1 22-19 Sandro No Sandro Sí Recupado el círculo jugado Que en este segundo cuarto Está más espabilado Pero ahora Ante Milibroya Se ha empachado De balón 21-19 7-0-3 Para el descanso Parece que Mendicotes Ha recibido un golpe No sé si fortuito No sé si de su compañero Y Bueno Esperemos que no sea nada Y que pueda continuar Bueno Ya vemos Bosandro dirigiendo el ataque Subiendo la bola Haciendo las funciones de base Y con Alberto en cancha Que es una combinación también Que a Miquel seguramente Este año veremos mucho Y les veremos jugar juntos Seguro Bueno Como estamos haciendo ahora Claro Ahora se han molestado un poco los dos Pazoyeri Y bola Ahora llevamos dos puntos En este cuarto Sí que es verdad Que estamos Ahora va a bola Muy bien A romper la racha Iba a decir Que estamos moviendo bien La bola Hay circulación de balón Movimiento en el ataque Sornocharra Pero no estamos teniendo acierto Viene de fuera Sí señor Sí señor Bueno y Miquel Que tiene ahí muchas Muchas combinaciones Con John Con Sandro Con Con Alberto Ahí va a poder tener Pues jugando un poco Con dos bases Dos exteriores Como lo quieras llamar Y Mira que no llegan De Salamanca No llegan bases Porque ahora llega Gacic Pero antes Ese es al mantino universal Que es Arturo Cruz Arturo Que se ha retirado del balón Esto Qué grandes recuerdos Ha dejado aquí En Amorevieta Arturo Cruz Un invertido para Oyer 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 Cinco segundos Hay que tirar Yona Blecoa Oyer se la tiene que jugar Se la juega El balón de hierro La palma de Epo Tampoco A minutos Es el señor De la zona Unay 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 Lo que decimos el año pasado Que había dado un saltito Y este año Esperemos que dé Otro pasito más Y que sea un jugador importante Y que pueda sumar Qué bien Alberto Y qué bien Oyer Hace poco hablaba con Oyer Un día en una conversación Que tuve con él Y me decía Que le decía Joder has aprendido A buscarse los huecos Y me decía Que tenía en el equipo En ganarias Tenía un par de jugones Me decía Joder es que Me tenía que buscar la vida En esos balones Pues en este tipo de situaciones No vale Pues que a veces Claro si no te pasas el partido Defendiendo y no tocando el balón Y al final Pues todo jugador Porque Oyer ha sido un anotador Toda su vida Ha sido un anotador Y un base En sus comienzos Entonces Cuando le quitan ese rango De bueno Tú ya eres el tirador Y solo sales del bloqueo Y tiras Pues joder No les gusta Les cuesta Y me decía eso Pues ahora Me has visto esta situación Rebote largo Salida de contraataque Y esta ganastita Que son dos puntos Bueno Que los dos puntos Son de Alberto Cabrera Pero que Pero que hacen Que hacen que estemos contentos Un poco los dos ¿No? Y eso me comentaba Oyer Arvanza Bueno pues este Esta primera mitad Del segundo cuarto Cinco minutos justos Había arrancado El círculo Fijón Más estabilado Se había puesto Ahí mismo Pero ahora Un par de transiciones Rápido De esa noche Y ocho arriba Del equipo local Sí Sí La verdad es que Bueno 9-9 Llevamos en este parcial De cuarto Han empezado mejor Gijón Ya he dicho A mí Teníamos movilidad En ataque Estaban moviendo bien En la bola Mucho movimiento Sobre todo De jugadores También Pero bueno No estábamos acertados Si seguimos así En el ritmo de tiros De tirar En posiciones solas Así Al final Seguramente Acabaremos metiendo Y Acabará funcionando El equipo Que ahora va a sacar De fondo Precisamente un tirador Que es Adrián Duque El valenciano Que hace tres temporadas Si no me equivoco Contra Mataró Jugando con el C de Tarragona Se fue A los doce triples En un partido Claro que el Tarragona Teniendo entrenado Alberni Álvarez Se da por hecho Que ahí el triple Es importante Comperni Álvarez O sea Cuarren viene Güey Cuarren Cuarren Qué potencia Cuarren viene Ahí estamos 29 Ha tenido la ventaja Yo creo En el primer mano a mano Con Mendigote Y no se ha atrevido Unai yo creo Pero en el segundo Es que se ha colado Es que tiene una velocidad Y tiene otra velocidad Es impresionante El jugador De Gijón Pero ahí está Alberto Ahí está John Aldecua Defendido por Anthony Libroya Se acaba la posesión Se la tiene que jugar John Aldecua Al hierro de Cuarren Green Guay Anthony Libroya Libroya Que poder tiene Le pone la mano encima Bola Y sí que es verdad Que hay un hachazo Te pueden hoy en día Ya sabemos Te pueden ayudar Antideportiva Si no quieres jugar O si le das demasiado fuerte Al atacante En este caso Pero la fuerza Que tiene Unai Mendigote En esas penetraciones Es Es un poco De la familia Esas diagonales Con la de Borja Mendía Sí Sí Realmente Esas que nos tiene acostumbrados Aquí Borja Mendía Ahí está Unai Que falla El tiro libre adicional El rebote para Iker Salazar Vamos a ver Si Iker este año También sigue Coleccionando rebotes Uno tras otro A falta de Cuarren Eso que no te falte La menor duda Iker ya sabemos Que va a sumar En todos los aspectos Y más en el En el de rebotes ¿No? Puntos no le vamos a pedir Muchos Pero sabemos que siempre está Palmeos Bolas esas Que se quedan muertas Y tal Bueno Un jugador muy importante Para Miquel Oyer Contra Reguia Beco Que ha sustituido La bola Olañan Cabrera Ahí va Cabrera Muy bien Alberto Y muy bien Reguia Que ha visto Que tenía la ayuda Por el centro Y ha decidido Jugar por el fondo Para luego sacar el balón Muy bien Reguia Javi Javi Lucas Javi Lucas Le ha cuerpeado Ahí Reguia Beco 32-25 3 minutos Oyer Arvanza En su esquinita La falla Pero rebotea Iker Salazar 5 segundos En la posición No se si se ha enterado Tira Yonaldecoa Se queda corto El rebote Para Anthony Librolla A correr Gijón A correr Círculo El mate Que no es mate Porque hay falta Personal Pero Cuadre Vini Que sigue siendo Una demostración De poderío Iba a decir Iba a decir No ha metido Evidentemente Ya hemos visto Que no ha metido Pero Ese triplo Les hubiera hecho Mucho daño Después de mover El balón De coger Un rebote De ataque Una pena Para el Sornocha Que no haya podido Anotar Aldecoa Y nos hubiéramos ido A una renta Otra vez De 10 puntos Siempre importante Esa barrera psicológica De los 10 Cuadre Greenaway Se ha hecho hoy Tiene ahí Un sofá Una Un salón En la línea De 4.70 Sigue tirando Tiros libres Y sigue anotando Creo que solo ha fallado Uno 32.27 2.40 Para llegar al descanso Sigue siendo Un partido igualado Hay rachitas Mini rachas De uno y de otro Gijón Defendido por Anthony Joe Crimo También está en cancha Ahí está Joe Crimo Crimo Dregi Se acaba la posesión Ha tocado a Varo Con lo cual Posesión nueva Joe Crimo Para Beko Al pie Para Iker Es impresionante Lo de Iker Es impresionante Siempre está Parece que Aparece por ahí Coge la bola No coge el rebote En esta ocasión Desde el suelo Lo coge Lo levanta Saca la falta Un centro chute De Cherraz Un centro chute Hay que repetir el tiro libre De Iker Salazar Que había fallado Ahí va Iker El de Leyoa Teníamos otro de Leyoa El capitán Joseba Estadero Pero el sueño Se ha ido Ya Con el laboral Ha cambiado su situación También el club de origen Pues se cambió su situación Se hubieran ascendido En la Liga Eva Y bueno Ha decidido pues Otro reto Que también siempre es bonito Y importante Y nada Pues ha decidido Que no ha continuado Con nosotros Y ya está Le deseamos Toda la suerte Del mundo Muy bien Borja Muy bien Borja Balón para el Sornocha Muy bien Borja Ha obligado a jugar A que tenga Echado el balón al suelo Javi Lucas Y encima En la defensa Al Borja Que estaba bastante pegado La ha podido frenar Y Y tenemos tiempo Harto A 1'43 Del descanso 35 para Sornocha 27 para el círculo Gigón Si Bueno ya ha dicho Yo creo que Un poquito más Yo creo que Sornocha Está llevando un poco El ritmo del partido Creo que estamos dominando Nos falta ese puntito extra Para poder correr Un poquito más Yo creo que ellos Esa transición Defensa Defensa Ataque Creo que la están haciendo Un poco mejor No están pillando alguna contra Al balante defensivo Tenemos que mejorarlo Pero yo creo que Tanto atrás En ataque estático O sea Alante en ataque estático Como atrás En defensa estática Estamos de momento bien Y Esa pequeña ventaja Que todavía tenemos Sí bueno Porque el círculo Gigón Está en 27 puntos Después de casi Una mitad jugada Bueno no son muchos puntos Pero Bueno el partido Lo que decía Sorno Es muy movido Mucho corre de aquí para allá Pero le faltan un poquito De los puntos Y hay dos triples Para darle un poquito más Sí que es verdad Que han empezado Tirando desde fuera Han notado Bueno hemos visto ahí El primer triple De Miquel Miquel El side de la maza Pero sí que es verdad Que se está jugando Con muchas penetraciones Mucho a pasar Y a doblar Pues gente como Anthony Librolla Como Greenaway Sobre todo Pues bueno En nuestro caso Pues el máximo De nuestro Del Sornocha Es Regia Beko Que ha metido todas Casi debajo De la canasta Pero bueno De momento el partido Sí que le falta Ese tiro exterior O ese Abrir un poquito Los campos A ver si rompe Por esa parte En la segunda mitad Porque ya decimos Tenemos aquí Crimo Duke Hay gente Hay tirado Arvanza Joe Crimo Jue Crimo Que además de tirador Grandes penetraciones Bueno Bienvenido Triple De Miquel Que a mí Al menos 30 S 17 Ocho arriba La barrera psicológica Superada Ahora puede ser Nocha Un poco lo que pedíamos ¿No? A partir de un pick and roll Y de una situación De ventaja Ha roto ahí Crimo Para la esquinita De Borja Y Canasta Y ellos otra vez Que juegan ahí Otra vez interior ¿No? Andrea Bonda Se queda corto Y se acaba la posición Andrea Bonda Que viva de Cremona De Italia Fijate en esta última situación Estaba jugando El jugador de Gijón Y sus dos compañeros Estaban en el lado contrario Pero debajo de la zona O sea Debajo de la canasta Entonces Vemos que les faltan Un poco los espacios A ellos también En cambio Nosotros vemos Que ahora mismo No hay nadie en la zona Nadie Muy bien ahora Bueno Es que hay un ruido aquí Tremendo Y nos estamos dando cuenta Que yo de Crimo No solo es un ejecutor Sino que también es un generador Y eso es La leche La leche Cuando tienes un jugador capaz De que sale De una situación de bloqueo De ventaja O de una situación Que se queda solo De anotar Eso Vale mucho Vale su precio Pero cuando ya tienes eso Y tienes que Él es capaz de generar No sus tiros Pero si los tiros del compañero Pues eso ya Te da un plus Y ya hemos visto que Primero a la izquierda Borja Segunda a la derecha Yonal de Coa 6 puntos Y 41-27 Y el último Que claro Viene aquí con el Con el título De tirador también Pero hace unas semanas Le dimos En la presencia En la Copa Contra Dicuzca Que anotó 20 y tantos puntos Pero es que Prácticamente Todo fue En penetración Lleva cero puntos Lleva cero puntos Y es lo que he dicho Aparte de De ejecutar Como he dicho antes Ser el generador A generar Generar esos puntos Y la verdad es que Muy bien Muy bien El jugador de Sornocha También lo que genera Es expectación A otro lado De la charco Porque Jane Wright El entrenador de Milanova Y según El entrenador de Popovich En los Juegos Olímpicos Le sigue Sigue La actualidad De Sornocha Para ver a Joe Grimo Bueno, bueno, bueno Le mandamos un saludo No hemos saludado todavía A nadie No nos ha dado tiempo En la previa Y estamos en Como no tenemos ya Club de fans Y esas cosas Están todos en la rea Y Ya no saludamos a nadie Ya no saludamos a nadie Un saludo A Luis Chico de Gijón Y ahí está Librolla Que se pueda Corre No, se queda corto Va a hierro Pero el rebote Ha sido de londa Y la canasta De Jorge Bueno El tiempo muerto De Michael Garitanandia El cuadro local 23 segundos Ocho décimas Para acabar Esta primera mitad 41-29 Y otra vez un poco Lo que he comentado antes Con Gijón Pues otra penetración De Librolla Un tirito cómodo Grinego y debajo del aro Pero todos sus puntos Se están concentrando mucho En las situaciones De debajo del aro Que puede dar un rendimiento Bueno Porque los porcentajes de tiro Pueden ser buenos Pero sí que es verdad Que Sornocha Se ha dado cuenta de eso Está metiendo mucha gente En la zona También tenemos potencial Para pelear Son un equipo Javi Lucas Andrea Donda Son jugadores muy grandes Pero bueno Nosotros también tenemos Nuestras armas Y estamos sabiendo Resolver Vignamente Las situaciones De rebote defensivo ¿No? Y veo que Veo eso Que si no son capaces De abrir los campos Pues les va a costar Yo creo Yo creo Sí porque el 5 de Gijón Se está anotando Todas al debajo En las planillas Aquí en las antiguas Daríamos redondelitos Todos La zona tendría Molina de redondelitos Pero sí que le está faltando Igual Los tíos de Duke El propio Libroya Que te haga Alguna cosa de esto Para abrir un poquito El campo Porque si no Se va a llenar de verdes La zona No También es verdad Que eso también Es parte del mérito Del equipo de Miquel El equipo de Miquel Está llegando bien Están defendiendo bien Los pick and roll Está llegando a los tiros Está llegando a las situaciones De ventaja de ellos Y está complicando Y al final El único recurso Que están teniendo Es ir verticales Al aro Y de momento Pues en ese aspecto Pues estamos Un poco mejor nosotros Bueno pues ahí estamos A 23 segundos Del final De la primera mitad Para llegar al descanso Con el Sornocha 12 arriba Con el círculo Gijón 12 abajo Con Joe Crimo Que ha mandado De paseo A Cuarri Nos ha traído Muy bien Joe Crimo En ese aspecto Solo un tiro Es lo mejor Tiras tú Y no tira él Muy bien Crimo 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 Se nos toma Crimo Y Anthony De Broglie Ahí está Lucha Un segundo y medio Y el balón En posesión Para los amarillos Bueno Hay que decir que Hemos perdido el balón Pero fíjate que situación Les ha dejado En la flecha En el intercambio de flechas Un segundo y medio Así que ni tan mal Porque en la segunda parte Sacaremos nosotros Así que no hay mal Que por bien no venga Es una pérdida Pero casi Es un balón recuperado ¿No? Algo ha pasado Ha tocado el techo Ha tocado el techo Es que seguimos el techo No, pero ahora 0 con 8 Tienen que subir a 1 con 5 No ha tocado nadie Bueno ¿O no? Instant replay No tenemos No, como sería la regla Ha tocado el techo Con 0 con 8 No, no ha tocado Ni un jugador de campo No, sí, sí Libro ya estaba tirando a canasta Ah, es verdad, es verdad Sí, perdón, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón, eh Pido disculpas Vamos, Bor Pero tenemos un polideportivo en marcha No, en marcha En marcha Pero vamos Algún día Todo llegará Borja Mendía Joe Grimo Bueno Y así termina la primera mitad Sornocha 41 Círculo Gijón Baloncesto 29 Bueno, por lo que he comentado Yo creo que Hasta ahora yo creo que Sornocha está dominando un poquito Más el partido que Gijón Las sensaciones son mejores Para el equipo local Y Gijón lo que hemos dicho Pues Creo que Se está atascando un poquito Está trabajando Todas las canastas debajo del aro Pero creo que necesita algo más Hacer algo más 29 puntos Bueno, es un bagaje igual Quizás un poco corto También partido de pretemporada Es el primer día Que compiten los dos equipos Ya en la cosa seria Pero creo que De momento estamos mejor nosotros Bueno, también hay que soltarse Antes del partido Comentábamos con algún aficionado Y así también Que los dos primeros partidos Las dos primeras jornadas Son claves para saber los equipos Porque la pretemporada es una cosa Es una cosa que hay que hacerla Es una cosa que hay que hacerla y ya está Pero los dos primeros partidos Todos los equipos para ver ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿A qué podemos aspirar? Sí, o dónde te veis en la clasificación ¿No? Es verdad que Pues sí, sí suele pasar Que el primer día afuera y en casa Esos dos primeros partidos Como dices tú Pues siempre son importantes Así que Bueno, nosotros nos vamos a descansar Porque con tanta gente aquí Bueno, que no hay Hay que venir Más gente tiene que venir, ¿eh? Pero que hay mucho ruido Y nosotros tenemos que forzar mucho la garganta Ya no estamos acostumbrados A esta A esta sí que es la buena vida Sí Que nos hemos dejado mucha gente por el camino Pero bueno Volvemos a disfrutar un poquito de la vida Y seguiremos disfrutando Dentro de 13 minutos Que volvemos aquí Con la segunda parte Así que estar atentos Venga, hasta ahora Venga, hasta ahora Venga, hasta ahora Venga, hasta ahora Gracias. 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 Es que un poco refleja lo que hemos Hablado, no, no, a ver, tenemos aquí Enfrente de las estadísticas y un poco refleja Lo que hemos hablado antes del descanso, ¿no? Los tiros de 3 puntos Por parte de nuestra, 6 de 19 Mientras que ellos, 1 de 4 Es que es muy poco, o sea, 4 triples Un equipo de Le Plata que tire 4 triples En 20 minutos Da que pensar Lo dejo ahí, es que me parece Un poco, no sé Y luego otro Un par de detalles, bueno, en tiros de 2 Estamos igualados 9, hemos metido en los otros equipos 9 ganasas de 2 puntos Ellos con 19 tiros, nosotros con 15 Y luego un detalle, un dato que me ha sorprendido Llevamos 13 asistencias Y ahí indica pues que el equipo De Sornocha pues está Quizá más conjuntado, quizá está siendo No quiero llamar egoísta Al equipo de Gijón, pero Estamos siendo más generosos y estamos sabiendo Encontrar quién es el que está libre Uno de nuestras estrellas O fichajes O referentes en el aspecto anotador Que iba a ser Joe Cremo Lleva 0 puntos Pero el equipo pues no está sufriendo, ¿no? Porque está, como hemos dicho antes Pues generando tiros Generando situaciones de ventaja Para el resto de sus compañeros Y eso Pues siempre es bueno Y luego, bueno Aquí viene Greenaway Que es el máximo anotador de ellos Con 15 puntos Y Gijón está un poco solo, ¿no? Se encuentra un poco solo Pero bueno Ese es un poco el El balance que hago Un poco de esta primera mitad Sí, que Que el círculo Círculo pues parece ser que Bueno, parece ser, no Está siendo así Lo que dice tú, Fernández Las asistencias Porque el círculo está viviendo De las acciones Penetraciones individuales Está jugando como un equipo De... Un equipo de... No quiero decir pequeño Pero todo debajo del aro Penetraciones No está consiguiendo sacar el balón Sí que han empezado bien Unai mendicote Creo que el triple es de Unai mendicote Si no recuerdo bien Y han empezado Yo creo que los dos Tres primeros minutos Han jugado realmente Como un equipo De... De nivel Pero yo creo que se han Un poco sesionado Con los puntos fáciles Entre comillas De... Ahí debajo del aro Y ahí pues Les hemos sabido Parar y ganar la batalla Y yo creo que Mientras el equipo de Sornocha Está disfrutando de su juego Y ahí todavía El segundo cuarto Hemos tenido Un movimiento de... No de balón Sino un movimiento De todos los jugadores En los ataques Impresionante Con poco acierto también Pero... Eso sí Me da a entender un poco De que el equipo Sabe dónde Quiere buscar las ventajas Dónde puede hacer daño En buscando En situaciones En muchas Muchas situaciones ¿No? Mientras que ellos Pues un poco Su bagaje es Ir al aro Ir al aro Ir al aro Comenzado La segunda mitad Alberto Cabrera Javi Lucas Eva Joukrimo Primeros puntos Para el neoyorquino Y ahora pues Y ahora pues Movimiento de balón Casi hasta el segundo Veintiuno De la canasta Situación de uno por uno Joukrimo Con espacios Ahora pues penetrando ¿No? Un poco su juego Pero Con muchos espacios ¿No? Para Muy bien Muy bien Muy bien A Beko Que hay que decir Que es el máximo Anotador del equipo Con diez puntos Pero ya los llevaba Metidos en el primer cuarto Y vamos Veinte diez Y A Beko Ha metido diez puntos En el primer cuarto Pero Ya ha dicho Que se lo está haciendo Todo bien Y ahora Fenomenal Esta ayuda defensiva Después de que Mendicote Se haya ido De su par Perfecto Lo ha hecho perfecto Mendicote Estuvo también En Almanza Y A Beko Andaba por ahí Y se conocen Ya en los tiempos De Albacete Y ha dicho Este toro Viene para aquí Me voy a plantar aquí Alberto Cabrera Con antes En el libro ya Joukrimo 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 Parecía así Falta en ataque En el bloqueo De Regi A Beko Quizá el primer error Bueno Falta en ataque Se ha movido Yo creo En el bloqueo De rebote Para sorpresa De él Pero Bueno Sí Ha dejado la pierna Atrás Le dice el árbitro Y Librolla Librolla Alex Aderribas Para Librolla Defendido por Cabrera Librolla Librolla A la esquina Corre Grino Corre Dentro de la zona Falla El rebote De Joukrimo Mikkel Seide de la maza Joukrimo Joukrimo Uno para tres Y esta sí No Esta tampoco Corre Libro El rebote Ahí está Corre Corre El canasta 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 Fíjate Fíjate pero la diferencia La penetración que ha hecho Muy vertical De Alberto Cabrera Después de un amago De mano a mano Con Joukrimo Que ese tipo de situaciones Que en defensa cuesta Porque no sabe si la va a soltar O no la va a soltar Pero la penetración Con nadie dentro de la zona Nadie dentro de la zona Mientras que ellos Están penetrando Y tienen pues Seis o siete jugadores Cuatro nuestros Y tres de ellos Y están impidiendo Que haya espacios Bueno pues Con este arranque Del Sornacha En dos minutos y medio Que se ha ido Del Sornacha A un 48-29 Cada 19 Arriba el Sornacha El círculo Más vale que el Fabile Ahora el Rivas El triple Que no entra Para el rebote De un en el mendicote Más vale que el Fabile El círculo Si quiere tener opciones En este partido No habría que dar mucho tiempo Diecisiete minutos Ave Lucas Ave Lucas Más allá del Tío libre Anota Javi Lucas El alicantino 48-31 Miquel Y el primo Con un conche De aire Y el primo Para poner El 50-31 Sigue los 19 Arriba el Sornacha Y fíjate Esa última acción Miquel Miquel se ha quedado La mata Que se ha quedado Sorprendentemente Bueno Sorprendentemente no Quito lo sorprendente Se ha quedado sin bote Y el equipo de Gijón Pues no ha sabido Echarse encima del balón Como Balón Balón Como chillando Ahí un poco Ha tenido ocasión de Yo creo que Yo creo que están pagando Ahora un poquito Bate Y a tener un bloque hecho Y a tener un bloque hecho Eso es también lo que Lo bueno que tiene Cantabria Este año Que tiene un bloque hecho Con unos retoques Sí, sí Andrés ha retocado la plantilla De una forma Bueno Excepcional Y bueno Y han hecho un plantillón Como hemos dicho antes Con otro de esos entrenadores clásicos Ya David Mangas David Mangas Nos ha dado gran amigo Bueno y mandamos un saludo También a Javi Oleaga Que nos está siguiendo Desde Madrid Que me ha escrito A través de De redes sociales Y va Que está siguiendo Los altas de inmisión Y Nada pues Este año también Ha decidido pues Otros caminos Otros caminos Otra aventura Le deseamos lo mejor Del mundo A Javi Y que nada Que cuando vayamos a Madrid Pues ahí tenemos un amigo Para Para que nos recibe Para tomar Unas cañas también Noche Ram Un saludo Javi Ahí hay un bocata de calamares Con una cañita Eso es Que vaya haciendo él Que vaya Tanteando ya los sitios Para cuando vayamos Que tantee muchos Es que tantee Que van a tanteando Si lo bueno es tantear Tanteando está el Sermacha Lleva 50 tantos Por 31 tan solo El círculo Gijón Oye la arvanza Para Iker Iker saca afuera Yo primo Se la da a Iker Iker la saca otra vez La esquinita de Oyer Que hoy tampoco acierta El rebote Rebote de Iker El rebote Es de Iker Sacar Que también anota Porque hoy lo metea Y anota Ha dicho Rey Yo no la meto Pero la paso al otro lado Que está Iker Pero fíjate Están tres jugadores Dentro de la zona El rebote de Iker 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 Tocado a Iker Y el final Hemos jugado Una situación muy parecida Mientras el resultado En una ha sido Un tiro exterior Luego no hemos anotado Y ha sido el rebote ofensivo En estas situaciones Ellos Perdón que insista Pero es un poco Lo que le está pasando Yo creo a Gijón Bueno ahí tiene la zona Zona Bueno tenemos recursos Bueno que grande Buen pase Una hora Falta un ataque de Unai Para atropellar Ahí va a Gijón Cuarta de Unai Cuarta de Unai Mendicote 52-31 Pues el Sornocha está 21 puntos Por delante Es que llevamos 11-2 En este parcial También Es que ese Parece que Le está costando Le está costando Mucho despertar Joe Crimo Con el triple Iker Eso cuenta Como dos rebotes ¿No? Que Iker Se va a bajar En la misma acción Dos rebotes Un palmeo Que no entra Y un segundo palmeo Que siente Ha tocado con el dedo Luego con la uña Le ha dado con la Es impresionante Iker Es impresionante Muy bien Antony Que no Que no hay manera No hay manera Regios Beko La saca larga Para Oyer Ardonza Se le ha quedado Se le ha quedado Atrás Recupido a Javi Lucas Cuarri Ah, este sí Cuarri Irene Un tío que se llama Cuarri Pues qué sólido Como una roca Cuarri 54 54-33 Sigue en zona El equipo de Gijón Yáucrimo Que no está Acertando con el triple Balón punteado Por los amarillos Y a la contra Nacho Bandeja Tiempo muerto De Garita 54-35 Bueno No habíamos atacado Para la zona Estábamos moviendo bien La bola Pero ha tocado Un jugador de Gijón Y ha cortado el balón Y ganó hasta fácil Ahora mismo Pues dominio total Yo creo Del Sornocha Ya hemos dicho Tienen muchos problemas Sobre todo a la hora De construir Gijón Y Si Les puede dar Esta situación De zona Camplante ahora Pues les puede dar Un poquito de alas Cortar algún balón Cortar la racha Del equipo Pero bueno Yo creo que Sornocha Tiene recursos de sobra Como para poder Solventar esas situaciones Del ataque en zona Aunque siempre sabemos Que no son situaciones Que se entrenen mucho En plata No se utiliza Mucho las zonas Pero bueno Aquí pones a dos tiradores En los exteriores Y como decía uno Pum pum O sea En el momento de que tires Dos veces solo Estos equipos Están capacitados Para anotar Y para romper Para tener que quitar la zona Veremos a ver Lo que plantea Garita Y a ver lo que pasa Y de momento Garita Lo que sí que ha dicho Es que Es cierto para Sí, sí Esto es el baloncesto Semiprofesional 21 arriba Un error Y hay que parar No les puedes dar alas Porque Dos situaciones a favor Y dos en contra Te meten en el partido Te meten en una dinámica buena Y nada Garita Perfecto hasta ahora Saca de fondo Iker Salazar Perseguido por la agencia Contra el monopolio Por monopolizar los rebotes Y ahora yo creo que la cambia En vez de 2-3 Es una especie de 3-2 Alberto Cabrera Para él con 5 El chisarrero 57-25 Nacho Rol Que no entra Es que aparte no hay suerte A perro flaco Todos son pulgas Ahí está John Grimo Y me está dando la sensación De que Me está dando la sensación De que Sornocha Está corriendo Pero de una forma Vamos a decir Hay veces que los contactajes Son como ir Como un pollo sin cabeza Como se suele decir Pero está corriendo De manera inteligente O sea Siendo las transacciones Muy rápidas Pero con Con mucha facilidad Para el pase Con los jugadores Muy abiertos Corriendo Pero siempre yendo Leyendo Haciendo las lecturas De la defensa Y eso es súper importante Pues eso Otra vez la puerta atrás Doyer Decía una anécdota Creo que le oí un día Creo que fue Manel Comas No recuerdo bien Pero creo que le oí a Manel Comas En un clinic Decía que cuando pones tú Cuando estás defensa individual Y te meten un triple El público Mira al jugador Que está defendido Por ese atacante ¿No? Y si vuelve a meter un triple Le vuelven a mirar al jugador ¿No? Oye, defiéndele a este Pero en una zona Cuando tiran un triple solo Y meten El público mira al banquillo Y en la segunda vez Mira vuelve a mirar al banquillo Es decir, quita esta zona Que no vale para nada ¿No? Entonces los entrenadores Deciden quitar la zona ¿No? Eso suele pasar a veces Y me hizo muchas gracias Esa anécdota El triple de Anthony Libroya Lo ha intentado tres veces En este ataque El círculo Gijón Y al final ha sido El ítalo estadounidense Anthony Libroya El que ha anotado 57-38 A ver si el círculo Se va animando un poquito Iker Para Ya era hora Dice yo Y fíjate con la facilidad Que hemos contestado A Libroya Que lleva todo el partido Intentando A ver si anota de fuera No se que Y a las primeras de cambio Pues hemos Nacho Nacho Que no Que no Que no Que no Que no quiere entrar el balón Recupera Javi Lucas Ahí está Cuadre Falta de Iker Ha bajado los brazos No había defendido mal Yo creo que lo ha hecho bien Pero en ese Bajar los brazos La La ha mandado a la línea Tiros libres Green Egole Pues que ya hemos dicho Que es igual un poco El jugador que está manteniendo Pero claro Su juego es vertical Es vertical Una situación Ha habido en el principio Del tercer cuarto En la que nosotros Hemos tirado de esquinita Él ha tenido la misma situación Muy parecida Ahí en esquinita No se atreve a tirar Otra vez penetración Para adentro 60-38 22 Arriba del Sorno 8-22 Abajo Círculo Gijón Tiros libres Para Square Green Egole Sigue sumando Sigue sumando Tiros libres Green Egole Anota el primero Anota el segundo Creo que solo ha fallado Un tiro libre 60-40 Menos de dos minutos Para el final Del tercer cuarto Y ahora vuelve la zona 2-3 Porque antes yo creo que han enseñado Una 2-3 Luego una 3-2 Van variando un poco Para que nos encontremos Incómodos Pero bueno Falta de libros Sobre Primo Ah no Eso es un regalo Tiros libres Para Joe Primo El último equipo Donde jugó Fue en la Liga de Desarrollo En los filiales Estos de la NBA Que en el Long Island Nets Suena bien Long Island Nets Suena Tú lo más guay En Long Island Nets Long Island Nets Anota el primer Tiro libre Primo Y va con el segundo Que también lo anota 62-40 Bueno y en esta segunda parte Que yo creo Pues que se ha metido en el partido Ese triplito que ha tenido Esos tiros libres Uy Borja Ha llegado tarde Nacho Rodríguez Adrián Luz A cancha Anthony Libroia Al banco Hoy no está Ni Libroia Nos está dando Hoy vidilla aquí Somos muy de Libroia Nacho Rodríguez Se encuentra Pasillo Bandeja 62-42 Bueno y ahora jugando sin Casi sin Sin jugadores interiores ¿No? En esta zona Ha decidido Mikel quitar A Bula y a Regi Y haciendo un poco Iker ahí De Muy bien Muy bien Desmovido Muy bien Alberto Hay por el fondo Y sabiendo que en la otra esquinita Se va a colocar algún compañero Y bueno ha decidido pues Tener rango de tiro Por parte de todos los jugadores ¿No? Corre Ariaduc A Hierro El valenciano Que no acierta Tampoco hoy Técnica Adonda Pues serán unos cuantos tiros ¿No? Técnica Falta Eliminado Y es la quinta Andrea Adonda Eliminado Tiro libre Tiro libre Para Joe No si están ellos en bonus Si si están en bonus Así que será Dos tiros primero No Solo el tiro de la técnica Ah no 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 Este es el tiro de la técnica Y ahora el tiro de la falta Y ahora va Gacic Dando Gacic Ahí está Primer tiro libre Para adentro Se sigue ampliando la renta del Sornocha Esto suele ser más habitual al revés En el pabellón de la guía Que suele ser paliza del círculo Gijón al Sornocha Habitualmente Si el año Un 30 de diciembre Creo que fue un 30 de diciembre Fue en navidades O 31 o 2 de enero No se Ahí Esa jornada que llegas con el champán Y con las uvas Y con esas cosas Y nos pido ahí la caraja Y bueno Jugamos el peor partido toda la temporada Pero bueno Es normal Siempre no se puede rayar la perfección Y Gijón es verdad Que nos metió un Un buen repaso ahí En aquel partido 6-8-4-2 De momento ahora El repaso está dando el Sornocha Falta un cuarto y 50 segundos Y 26 arriba el Sornocha Círculo Gijón Sí que la verdad Es que le está costando Le está costando entrar En la liga desde luego Con buen pie no está entrando Pero Bueno que es la primera jornada Oye que esto Sí es lo que has dicho tú antes Pues estas dos primeras jornadas Luego te ponen un poco Te van empezando a poner un poco En tu sitio Y empiezas a Sí Sí Eso es Sí Sí Aunque hay que decir Yo el año pasado Bueno ahí va Iker Para mí el año pasado El primer cuarto que hizo Lo hizo fenomenal Luego ya se vino abajo Pero ese primer Los diez primeros minutos Para mí me gustaron Luego ya Pues eso Que no es como empieza Sino como acaba Esta Cuadre Green Que no consigue anotar Pero saca otra falta Y Cuadre Green Y vuelve a su lugar A las 4.60 Otra vez otra penetración ¿No? Yendo a derechas Con todo el equipo Casi bastante cerrado Saca la falta Ha sacado algo positivo Siempre es importante Pero no es lo que necesita Es importante también Seguir con ánimo Como está la afición del círculo Que siguen con animando Círculo, círculo Sí A pesar de 28 abajo Claro que sí Hay que seguir animando Bueno pues verán que para ellos Es un malapalo El primer día Y una mala tarde Y pues hay que levantar los ánimos Hay que animar a los chavales Y han venido hasta aquí Bueno pues para pasar una tarde agradable Intentar llevarse el partido De momento no está pudiendo ser Sí bueno también en el pueblo Hay el Mangamore Que es cierto del manga Sí cierto Del ambiente japonés Del manga japonés Y todo esto Pues bueno pues pasas Pasas así la tarde también Que te ha ido mal aquí Pues te pintas la cara De algo Te disfrazas Yo que sé de algo De Son Goku De alguno de estos La cosa es hacer algo Pasarlo bien Y Por ejemplo Una inmendicota Está disfrazado de Mazinger Y otra vez que enseñan la zona No 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 Sí están en zona Triple de Sando Gachi Chayguero Rebote De Adriano Y esto se acabó Bueno Pues se ha acabado Con 26 puntos De ventaja para el Sornacha O de desventaja Para el Círculo Fijón Yo creo Que tiene pinta De que la victoria Se va a quedar En Amorelleza Pues sí Pues al ritmo que va el partido Un poco pues Dominio total ¿No? Desde No desde el minuto uno Porque esos Tres, cuatro primeros minutos Han sido un poco igual Bueno un poco Para los dos equipos Pero A medida que ha ido Transcurriendo el partido El equipo de Garita Pues Le está pasando por encima Y está obteniendo Muchos más recursos Muchos más opciones En ataque En defensa Estamos A un gran nivel Yo creo También hay veces Que Mérito del Sornacha Y luego también Pues Un bagaje muy pobre Por parte de Gijón De ese lanzamiento exterior Que yo creo Que les falta a este equipo Así que Pero bueno De momento Pinta bien Al equipo local Pues sí Porque está 26 puntos arriba A falta de un cuarto En esta jornada Inaugural Y eso Como decíamos Del círculo Gijón No te puedes venir abajo Porque esto acaba de empezar Pero claro Lo miras en el otro Lado contrario En el Sornacha Y dices Que bien Esto te da un subidón Y bueno Es que Un Sornacha Que por cierto Decías El equipo Garita Que Garita Hace varias Rotaciones Variando el equipo Pero es que la verdad La foto del equipo Coge la foto Por alturas Prácticamente Es homogénea Sí Pinta bien Sí El año pasado Teníamos ahí a Orlov Que salía un poquito De la media nuestra Pero sí Fíjate Fíjate que base Se ha fichado Sandro Gachi Estará en un Dos metros Dos algo No sé Pero sí que es verdad Que Nuestros interiores Son los bajitos El mismo Alberto Alberto Carrera O sea Oye Hernández Son otro jugador Se le ha pasado Joseba Era un jugador Más pequeño Oyer Pues estará en Unos 98 Unos 97 Son gente grande Y fíjate El parcial 99 y 15 Este parcial Habla mucho De la superioridad Del Sornocho Vamos a ver Si tenemos Por lo menos Un último cuarto Entretenido Nacho Rodríguez Arranca el cuarto Sin conseguir anotar Es que tampoco entran No La falta de Bova Olanian Sobre Jorge Escapa La cara de fondo Nacho Rodríguez Adrián Adrián Defendido por Joe Primo Adrián Adrián Pierde el balón Borja 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 y Borja y Pero ya era amenaza Pongo la bola Al contrario John me da otra línea De pase John tiene otra situación De tiro Ahora se lo están Estando muy bien Y me está gustando además Que en general Todo el equipo O sea Todos los jugadores Lo están haciendo De una forma Nadie se ha confundido Nadie ha cometido errores Y eso siempre es importante Encima Y más en estos inicios Mira Hablo de errores Solo recuerdo Los dos errores Así un poquito Bueno No graves Que son tonterías Pero esta situación De una falta en ataque En el pick and roll Pues que siempre Joder Tienes tú la bola Y te mueves en el bloqueo No gustan los entrenadores Y el anterior De su compañero De bueno De Abbeko Que le ha pasado un poco lo mismo El resto han sido Todo aciertos Del Sornocha Y la verdad es que muy bien No está Salazar Pero también está Borja Que sabe hacer esas funciones Y que siempre Ahí está Borja Ahí está Borja Ahí Unay Mendicote A la cara De la círculo Unay 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 Saca la falta Otra situación La que hemos hablado antes Pues voy hacia Hacia Laro Esas situaciones Que gustan mucho A A Mendicote Y a Borja También hemos hablado De ellas Es que son muy parecidas De las diagonales De izquierda a derecha Principalmente Igual han tenido Un entrenador aquí De la zona Que les ha cogido a los dos Y les ha enseñado Ese tipo de Ese arma Que tienen Pero yo creo Que es más Por fortaleza Ellos siempre han sido Unay de hecho Toda la vida Ha jugado Me he enfrentado a él Yo siendo Entrenador De De la generación Anterior a él Y siempre ha jugado Con gente mayor Pero por el cuerpo Que tenía Siempre Siempre ha podido Siempre ha podido Unay tiene 22 años Parece que lleva toda la vida Que es un veterano De tantos Pero Que solo tiene 22 añitos Famiro Gachi Se queda corto El rebote El rebote El de Nacho Rodríguez Bueno El partido de 0-4 Para Círculo Giguón Si Ahora estamos un poquito Atascados ahora En el ataque Unay Que sea 0-6 70-50 Buena relación El Círculo Giguón Nos ha dejado Caer en la depresión Por los 26 abajo Mueve Borja 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 A hierro A hierro A hierro Rebote Vale Venimos Ahí está el gallego Unay con el triple Que no entra Era un triple Interesante Si hubiese entrado Si Nada Es que Hombre No le vamos a decir Que les meten el partido Porque están 20 abajo Pero oye Pero Miquel Miquel ya ha hecho el primer cambio No le está gustando nada Como hemos salido En este inicio de último cuarto 70-B Llevamos dos minutos y medio Sin anotar Y no es no anotar Sino las sensaciones De ese tiro que hemos tirado Ahí Sin generar Sin Sin construir Sin construir Y eso Eso nos gusta Eso nos gusta Y todo el trabajo Que llevan 30 minutos A un nivel Espectacular Pues lo echas por la borda Todo el trabajo Yon Que se ha quedado solo Y por el lado bueno Con la izquierda A la nota 72-50 Muy bien ahora el pase Y la gol Muy bien Borja Unai Borja Falta Una pareja como para ponerte en medio Y saber laminado La verdad es que tienen un físico espectacular Y encima Juegan al 300% Siempre Siempre revolucionados Y bueno Un choque de trenes ahí Puede ser Muy bien John Muy bien Jolén Desde que la ha visto Fíjate que se ha ido al lado contrario Para dejar el espacio Alberto O sea En vez de dirigirse a la misma situación Se va al lado contrario ¿No? Para decir Venga Sigue Que este es tu camino Ahí está Triple Que tampoco entra Nacho Rodríguez No, no El círculo Gijón no tiene el día Con el lanzamiento No Bueno Y otra vez claridad No un contraataque Bueno No de palomero Porque estaban haciendo el balance Y eso Y eso Dice mucho de este equipo de Sornocha Que ha madurado en ese sentido Ha madurado De momento Pues por lo menos De momento no En esta jornada Lo que estamos viendo Pues a la afición A la afición de Sornocha Si puedo Le estará gustando Más allá del marcador Mira el marcador Con haber de jugar Pues Mira Dijimos el año pasado Que bueno Que éramos unos privilegiados De estar aquí viendo baloncesto Que es lo que nos gusta Y que era una pena Que con la temporada Que hicieron el año pasado Sornocha Pues que la gente No se enganchara Y no dijera Joder Que esto Que bien que juega el equipo Como defienden Como luchan los chavales Y bueno Pues hoy La primera demostración Pues está saliendo buena Y eso siempre es bueno Para el equipo Para el pueblo Y para el club Ambos dos Equipos que tenemos hoy Sobre el parque Jugaron los play-offs Pero es que el Sornocha Llegó a la final Con el ascenso Contra el FC Barcelona Equipo que ahora está en EVA Mira tú por donde Lo bueno Ascendieron para bajar Ascendieron para bajar Bertomé ¿Dónde están los millones? Y otra vez Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno 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 Lo mismo con los No se ven ahora Al otro día Para todos Es fácil, eh O sea, repito Es fácil dar ese pase Con 26 arriba Incluso hasta yo Me atrevería a darlo, eh Pero tiene mucho mérito Y no solo es el atreverte Es hacer la ejecución Y... Y... En este caso Y Rey Apeco Por creer en... En... En que le puede llegar el balón Pues también En general todo el equipo Claro Pues ahí está 26 arriba El Sornocha Sigue con esa marca de 26 A 5'52 Del final del partido Partido Vamos, no hay que ser Ningún Pito Niso Ningún Fernando Simón Ni nada Para decir Que esto ya Parece que está ganado Por el Sornocha Unay-Mendicote Con Borja-Mendía Ese es Ese es Emparatamiento bonito Quarry Green Y Guaynara Treve con el triple Que tampoco entra El rebote En ataque de... Está Adrián Riesgo También en cancha Ha salido El asturiano Va a ir al lanzamiento Y él Falta de Cuarry Green En el rebote ofensivo El Sornocha Bueno, pues Sigue a lo que Sabe A lo que está haciendo Hasta ahora Luchando Cerrando el rebote Y bueno A ver si cierra el partido Porque esto Hace tiempo Que está Bastante más que solventado Pero bueno Vamos a disfrutar Che, que no tendremos siempre Tardes tan Plácidas como estas Así que Nos tocará sufrir Alguna otra Alguna prórroga Muy bien Adalrizo de Borja La pena No está acertado Borja Pero bueno Muy buena situación De lecturas Y eso siempre es importante Y eso gusta a los entrenadores Que sean Capaces los propios jugadores De hacer bien la lectura Y de saber Dónde poner el valor Este sigue a lo suyo Pero bueno Demasiado solo Yo creo, ¿no? Sí Para Para poder competir Contra una Contra un gran equipo Que está haciendo Esta tarde Sornocha Sí, porque lo mismo Que dices tú Que disfrutamos aquí Los Sornocharras Pues me imagino Que en Gijón Ahora mismo Disfrutar, disfrutar Pues dirán Bueno, que pase esto Cuanto antes Que llegue el partido De la semana que viene Y estarán un poco Preocupados, ¿no? Porque yo Yo más que Yo más que La ventaja Yo Yo me preocuparía más Por Por el cómo Por el cómo O sea, yo me preocuparía más Creo que Este equipo necesita algo más Luego ya puede estar Más acertado O hacerlo mejor O peor Pero 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 Es un poco Lo que hemos Decidido, ¿no? Ahora Beco juega desde fuera Una situación De uno para uno Pero no tiene Ni un compañero Que Que le molesten Vamos a decir, ¿no? Están todos abiertos Tú te la juegas Tú te lo guisas Y tú te lo comes, ¿no? Y eso Sí que es verdad Pues que Bueno Han bajado hace rato Todos los brazos Gijón Está a ver si pasa El chaparrón este Y pues bastante Con estar en cancha Y aguantar, ¿no? Beco anota el tiro Libre adicional 27 arriba El Sornocha 27 abajo Círculo Gijón 4 minutos 25 segundos Para acabar este Primer partido Del curso Balancetístico Con público Por fin En la rea Un hoy Un hoy Qué bonita Un hoy Tanastón De Unai Mendicoteca Muy bien, Unai Tenemos ya variedad Hasta en la mopa Ya antes teníamos Los dos de siempre Los dos de siempre Johnny Chauti Vicente Méndez Ahora ya hay Más variedad Ya es todo más Nos acercamos Poquito a poquito A los tiempos A los buenos tiempos Para nuestras voces También es mucho mejor Con público Nos estamos dejando aquí Sí, la verdad es que Nos hace gritar Esta gente Qué ruido hace Nos dábamos A los bombos Y a las Como el tenis ¿Cuál es el plis? Borja Sandro Sandro En el mismo lado Del esto Pues un bloqueo Ahí para que Hoyer pueda tirar Completamente solo Luego ya Luego ya El resultado Pues puede ser otro Muy bien Ahora Alex que la ha devuelto A la vuelta Muy bien Y lo que ha dicho antes No ha salido Primer bote de contraataque Fuerte Segundo también Ha hecho una pequeña parada Que hay Ha hecho lecturas Bueno Puedo continuar Eh Miro qué situación estamos Decido penetrar Saco la falta Muy bien 3-21 81-56 25 arriba El Sornocha Yón Aldecoa Tiros libres Mire Va a salir Miquel Saer de la Maza Que estaba ahí Un poco olvidado No se Ha salido titular Nos ha metido El primer triple Del año Pero Ha jugado poquito 9 minutos 21 O sea Es que ha ido también Sí Oye que estoy aquí ¿No? Sí Quiero jugar En general Todos quieren jugar ¿No? Y todos quieren tener Su protagonismo Y Sobre todo Cuando lo haces bien ¿No? Para disfrutar ¿No? Unai mendicote Con el triple Unai Unai Triple De Unai mendicote Pero con muy Con cuenta gota Los triples Los quijoneses Hoy 82-59 Falta de Cuatro Y viene Sandro Sandro Pues según la estadística Me dice Dos de trece O sea Perdón Perdón Voy a mirar otra vez Bueno Partidazo Hemos dicho en la primera parte Uno de cuatro En triples Y en esta segunda parte Pues llevan dos de trece Que acaban de meter El segundo triple Ahora No sé si ha subido este Pero igual la estadística Tarda un poco Igual son tres Pero creo que es Poco bagaje Sandro Gacic Anota el primero Y bueno Y bueno Y Miquel Que tiene tanta gente Que dar la oportunidad De dejar contento Pues bueno Quito al pivot Porque Iker me lo ha hecho fenomenal Pero bueno Ya no le necesito Ya descanso para el siguiente día Borja también Hay que tal Y bueno Pues Bueno Pues al por el pivot Que Eso es Entonces Pues para que juegue Estamos cuatro pequeñitos Pero bueno Para allá Bloqueo y para adentro Jolén Que bien Muy bien Muy bien Muy bien Cortando en el Momento exacto Todo muy bien Sincronizado Coordinado Unai y Cuarri Que son los dos Más activos Y Cuarri Pues no No consigue anotar Pero Unai sí Rebotea y anota 86-63 Sí Pues son los máximos anotadores Uno con Me pone 19 puntos Me sigue poniendo 19 puntos No sé si está bien La estadística Aquí Porque a veces No sé si Y me pone unai Mendigote 14 puntos ¿No? Y va a salir Un chaval de la cantera Sornocharra A cancha A Sier A Artaraz A cancha A jugar Así ya Debuto oficial Porque bueno Ya había jugado En pretemporada Pero bueno Debuto oficial Esto ilusiona Yo creo A la parroquia Sornocharra Y Y hay que Y hay que Felitar a todos los entrenadores Que ha tenido este niño En el club Porque mira Pues ha llegado Y Y siempre estar Contentos Yo creo Y a ver si logra Anotar por lo menos Una canastita Bueno Miquel Bueno Ahora jugando ya A placer Pero aquí el público Ahora lo que viene En la canasta De A Sier A Artaraz Si hombre Pues con este resultado De 88-63 Miquel Tiro libre Adicional Miquel Al hierro rebote De Ale Rivas Encerrado Que bien Oyer Como Ahí Muy bien Le estaba diciendo Poco a poco Iban en el Se estaba esquinando El jugador de Gijón Le estaba diciendo Oyer Si, si, si Vamos, vamos Vamos Que le cerramos Le cerramos Y al final Se han tenido Su recompensa Los dos Bueno Pues el partido Muy plácido Para eso No se acabó siendo Se lo han currado bien También es verdad Y a Lea Dul Por ejemplo Eso Ese triple Que se le ha salido Pues así Todo el partido Así A Artaraz ¿Qué hace el votando? No le pasa Si va a ver a nadie Sando Gachic Oye la ronca Así A Artaraz La gente quiere que juegue Y es normal Muy bien Y a Sier Para Artaraz 93-63 O el piezo de Michael Schaer Con la maja 30 puntos Esto ya es Esto ya es un parizón Parizón Así A Artaraz Una Una asistencia A Artaraz A ver si consigue hacer un tirito Venga Vamos a Sier Ánimo a Sier Vamos a Sier Vamos Que se atreve Ahí va para adentro Ey Pena Bien a Sier A Lea Duc Ahora Ahora Acierta Con esa especialidad suya Del triple 93-66 Final del partido Mucha superioría por parte del equipo local En todos los aspectos Tanto en el rebote En situaciones De ataque estático Como en situaciones de ataque De contraataques Quizá ha habido un rato Que sí que es verdad Que ellos Ese segundo cuarto Han intentado Han corrido un poquito mejor que nosotros Pero bueno Eh Victoria muy Contundente del equipo local Y esperemos que Seguir disfrutando Encima pues con ese premio del debut De Asier Artaraz Pues todos contentos Y Y ha dicho O sea Ningún lunar en el equipo de Sornoza Y También Hay que felicitar también al Al míster Porque ha hecho una 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 dirección Perfecta yo creo De su equipo Bueno pues ahí está El Sornoza hoy sin ningún lunar El círculo de Gijón Pues ha sido un lunar Casi todo el partido Y tendrá que Que espabillar un poquito de aquí A la semana que viene Sí Yo Yo me he esperado otras cosas de ellos Ya he dicho que me A ver la mano de Guillermo Alenas Pero yo no he visto ni una mano de nadie Y el equipo se parece un poco A lo que era el año pasado La verdad es que Van a tener que trabajar Mucho Mucho Pero bueno Ánimo a los de Gijón Un saludo Y que tengan suerte en la liga Lo importante es que ha comenzado la liga Que ya vuelve la led plata A marchar Y que este público Lo está haciendo chillar Porque El año pasado Se acabó la competición Con público en todas las canchas Menos en el País Vasco Que no teníamos público Y Pues esto era bastante triste Pero ahora ya tenemos al público Tenemos el País Vasco en marcha Y bueno Para los locales Con la alegría De una victoria contundente Y veremos lo que ocurre En próximas jornadas De momento El suero noche Allá tiene una victoria El 5º Gijón Está con una derrota Esto Ha arrancado Sí Pues nada Despedirnos Lo esperamos Dentro de 15 días Si te digo la verdad No mirar el calendario Viene Zamora Creo que viene Zamora Viene Zamora Saulo Hernández Que es como Garita Son de la casa Nos aburren Siempre con lo mismo Pero es que está Erika Skalinichenko La visita de Saulo Que creo que No sé si el año pasado O el hace dos años Nos ganó aquí Así que Un rival siempre duro Que no se nos da bien A veces del todo Así Veremos a ver lo que pasa Veremos una semana Por medio El próximo sábado Que el Sonote Juega afuera El Círculo Que como juega en casa Y ahora no nos digáis Contra quién Porque no nos ha dado Tiempo de preparar Estamos muy ocupados Con otras cosas Que también tenemos vida Fuera de esto Así que Venga Un saludo Y aquí nos encontraréis Cuando queráis Un saludo Un saludo Muchas gracias Hasta otra Vamos al lato ¿Vale? Nos estamos Que te digas Cagur Esto no ha querido Hola ¿Dónde está el lato? ¿Dónde está el lato? ¿Dónde está el lato? ¿Dónde está el lato?